Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de la Lata. Hoy es miércoles y es un anecdotario que pidieron muchísimo. Ya lo vieron en el título y ya vieron que está conmigo. Un cuate que tengo un ratito ya de conocer, ¿no? ¿Qué pasó, cuate? ¿Cómo estás, cuate? Bien, ¿y tú, bro? Bien, bien, bien. Acá, pues, para echar el despapalle, ¿no? Híjole, se va a armar así como la pachanga. Ándale, ándale. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, bien, bien. Pues, un honor. Un honor estar aquí en el Anecdotario porque yo veo que nada más cuentas cosas y es tu versión. Porque yo he estado en varias y es de hoy. Ustedes saben que la semana pasada grabamos un video de Alvolante, de Scorpión Alvolante, con la Mantis y con Juanito. Me habló mi hermano, oye, armamos ese video, sí, órale, cómo no, con todo gusto. Y era, ahora sí que era un día normal, como cualquier otro. Sí, 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 o sea, nosotros salimos normal. Yo ya había grabado dos Scorpión Alvolante, o sea, uno de la Mantis. Y Alex Montiel y el otro de el Scorpión y la Mantis, ¿no? Ajá. Si estamos con gente afuera del carro, pues es gente que te sonríe y que conoce el personaje, Ajá, o que te mientan a la mano. Entonces, o sea, ya si te, te, si te hablan, te conocen. Ajá. Si te conocen, saben qué puede pasar, ¿no? ¿Qué pasó, culeros? ¿Qué tranza? ¿Qué están haciendo? Están cogiendo, ah, ¿son pareja, gay? Chingón. Amigos, ¿ustedes son pareja? Mi punto es que este concepto lo he hecho como cuatro años, más o menos. El punto es que jamás había pasado lo que pasó ese día. Ahí vienen las polis, ¿no? Oh, ya valió más. Sí, ya valió más. A huevo. Es que lo que pasa es que nada más así como un dato, yo hago los videos y pues me desconecto o los escribo y me los mandan y me desconecto y yo estoy más en otra cosa últimamente, ¿no? Que he estado con lo de los streams y los videojuegos y eso. Entonces, todo esto no lo había visto. Oficial, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo? ¿Son luchadores? ¡No, somos luchadores para mí! ¡Ya nos rodearon! Este es el Gabriel del pasado porque vamos a subir estos videos, estamos subiendo los videos simultáneamente. Ah, bueno, sí, claro. El punto es que yo siempre he tenido como en la mente que estaría chistoso que me pararan policías y ver cuál es el procedimiento. A mí me gusta ese experimento, o sea, ver cuál es el procedimiento y qué es lo que te piden. Porque finalmente estoy con todas las de la ley, ¿no? Tengo mi tarjeta de circulación, tengo... La máscara no te impide la visibilidad. No. Y he manejado todo el mundo, literalmente en todo el mundo. En Los Ángeles, Rusia, en todas partes del mundo con máscara haciendo video. Y jamás he tenido ningún problema. Y creo que también muchas veces pasa, o sea, aunque no seas youtuber, aunque seas quien seas, que te paran, no sabes qué hacer, no sabes si esa persona te puede parar. No, porque pasa... A mí me ha pasado que de pronto me ha parado alguien que no es un tránsito. Y se supone que no te pueden parar. Pero entonces ahí, ¿qué? O sea, a lo que voy es... Ah, no me puedes parar. Eso, no sé, me explico como... Sí. Como que estás, no le estás haciendo caso al policía y... La ley aquí en México es muy, digamos que flexible. Y seguramente ahorita van a haber muchísimos abogados que saben perfectamente lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Pero los mortales no sabemos justamente de repente cómo proceder. Por ejemplo, cuando dijimos, intuiteamos que nos habían parado unos policías, dijeron, no, es que para hacer revisión de tu rutina necesitan tener un papel, si no, no pueden hacerlo, se supone. Pero imagínate, pues un policía ve algo sospechoso y que tampoco te puede parar porque no tiene nada. Es una cosa muy extraña, ¿no? Así es, así es y, bueno, pues pasó algo raro, ¿no? En este al volante que, bueno, todos ya lo vieron en nuestras historias hace unos cuantos días. ¿Cuántos policías se dejaron venir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé cuántas patrullas hay. Amigos, ¿irén? ¿Tiene alguna identificación? Sí, es cualquiera. Mira, venga, venga. No mames, tenemos seis estrellas en GTA, güey, qué pedo. ¿Qué traza? Mira, ya se llegó ya la policía. Usamos máscara, pero lo que menos queremos es pasar desapercibidos. Están todas las cámaras, está la luz, están dos güeyes hablando de forma muy fuerte y rara, ¿no? Y entonces hacemos el chiste sarcástico de que pasa una patrulla y actúa normal y actuamos todo menos normal, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y el cuento es así. Ajá. Ya nos están viendo, güey. ¿Qué hacemos? Actúa casual. Sanejando casual. Y pasamos desaparecidos. Ay, Mario nos botó. O sea, de todos modos, ya pensando o queriendo exagerar las cosas, mi hermano no estaba haciéndole. Boom, boom, ok, ahí sí lo... No, 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 le hizo. Ah, estoy manejando. Así como de... Sí, nada. ¿Qué? ¿Te puede parar por eso? No hicimos nada, ni siaporta no íbamos rápido. En el escorpión al volante jamás voy rápido porque lo que quiero es encontrarme cosas. Claro. Y voy así como ahí, este, poco a poco. Y entonces pasan ellos, nos ven, pero no hicieron ninguna reacción. No, o sea, normal, o sea, no, no, nunca imaginamos algo raro, nada más como que nos vieron y... Fin. Ah, chido. ¿No? Y entonces ahí nos toca un semáforo. Y viene un cuate de atrás corriendo desde hace una calle para tomarse fotos con nosotros. Y entonces nos dice, hey, esperen, esperen. ¿Qué pasa? Corre, corre, corre. Cállate, pendejo, que estoy atendiendo un pinche idiota. Y donde está justamente el semáforo, me orillo para darle una foto a este cuate, ¿no? Además, que lo que dice Leo es que no nos pararon, nos paramos. Pero creo que fue de las dos porque nos paramos porque estaba un alto. Y mientras estaba el alto, el fan se estaba tomando la foto. Se puso el siga, se adelanta la patrulla y entonces nosotros ya parados en la esquina, dándole la foto al fan, se pone otra vez el alto. Y es cuando la patrulla se para en contraesquina. Y luego viene ya hacia nosotros caminando el policía. Ahí vienen las policías. Oh, ya valió malo. Sí, ya valió malo. A huevo. Chico malo, chico malo. Espérate, espérate. Oficial, buenas tardes, buenos días. Ah, sí, ahí estaba en verde. Ajá. Aquí está el rojo y el verde. O sea, ya la patrulla ya se adelantó y se quedó allá. Pero nunca nos dijo nada. Y entonces, lo interesante es ver cuánto tiempo pasó, güey, ¿no? Interesante porque eso no lo van a saber en mi video porque no va a estar todo sin editar, ¿no? Esto está sin editar. Entonces está el segundo 20. Y pasó... Ahí estaba el rojo de nosotros. Ya empezaron a llegar más fans a tomarse fotos. Y entonces en el minuto 2.40... O sea, estaban dos minutos. Dos minutos 20 segundos. El policía, ya con la fusca, curioso también, hay que decirlo. Me prestaron una camioneta bastante llamativa. Sí, sí, una camioneta de esas que traen caja atrás y así, negra. Entonces también llamaba un poquito más la atención, siento. Y entonces, ya había llegado otra. Y entonces lo que va a hacer este cuate ahorita es ponerse en sentido contrario para evitar que nos diéramos a la fuga. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos parados tomándonos fotos con fans, ¿no? Pero ahí entra la otra pregunta, ¿no? O no sé cómo se le puede decir, sino no nos pararon. Nada más se nos cerraron. ¿Me explicó? Sí, nadie nos cerraron. O ahí ya teníamos el verde. ¿Qué hubiera pasado si... No, nos hubiéramos adelantado y el policía yo creo que lo hubiera hecho. ¡Ey, ey, ey! ¿Ahí qué? No, no tienes un permiso. No, no eres un tránsito. ¡Quítate! Ellos no son de vialidad. Exactamente. O sea, creo que sería muy grave si hubiéramos hecho eso. ¡Viene, ve! ¡Nos está perdiendo! ¡Ya traen la fusca! ¡Ya nos estamos ahí! ¡No, espera, espera! ¡Ah, pero es gris! ¡Esa no hace tanto maño! ¡No, no, no! ¡Se funden todos! Claro, porque podríamos provocar algo. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, queremos contenido divertido como este que le estamos dando. No queremos nada que lamentar. Entonces, pues en ese momento me saqué de donde yo soy el que estaba manejando. Y dije, ¡ah, caray! ¡Qué chistoso! Pero no me voy a mover. Porque estos güeyes como que no vienen en plan muy... No vienen a tomar ese foto. No, y aparte, aparte, o sea, ya hablando más de esto, pues da contenido, ¿no? O sea, es como de... ¡Ahí viene, ahí viene! A ver qué. ¿Qué me vas a decir? Porque no hemos hecho nada. Sí, 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 a ver. Obviamente no traemos ninguna cosa prohibida dentro de la camioneta. En ese momento no. Que eso va a estar curioso al ratito, que platiquemos. Porque al final del día nunca revisaron la camioneta. Podemos traer bombas y armas y drogas y nunca revisaron la camioneta en una revisión de rutina. Claro, pero eso no lo pongas porque si no ya quemaste todo lo que fue. Ah, bueno, ahorita se los vamos a decir. El escorpión dorado, ¿qué no me conoce? No, pues... Pelambre en el alambre. Pelambre en el chuche. En el rojo estaba que el policía puede atravesar toda la calle y le da chance de meterse en sentido contrario en frente de nosotros. Ve, ya está la policía. Está la patrulla, ¿eh? Puesta para que no avancemos. Hasta este momento ha pasado 2 minutos 40 segundos. Y hay 4, ¿no? Está el de la camioneta, que es el que trae la caja atrás. Está esta, que fue quien nos vio. Y está el que lo maneja. Ajá. Y el otro que está con nosotros. Son 5. 4, ¿no? Y yo le estoy diciendo, oiga, multe a su compañero porque se metió en sentido contrario. Ya sabes, es una policía. Oye, acá no se puede estar en sentido contrario. Arremétalo contra las autoridades oficiales. Mira, ya como que se arrepintió. Y ya dijo, no, mejor me voy para allá. Me pidieron mi licencia. Obviamente tengo licencia de conducir. Y ahí es donde lo cotorreo y ya le saco la licencia, ¿no? Seculando a 20 kilómetros por hora. Yo uso lentes, no me pueden hacer nada. Somos los cadáveres por la vida. ¿Sí? Sí. Mira, ya va llegando otros. Espera, te regreso un poquito, regreso un poquito. O sea, para ver si en contrasquina estaba, no es la misma, pero si se estacionó otra. En donde estaba la que se puso en, ahí. Ahí está la otra. ¿No? Sí, mira, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Esa es una, esa es otra y la otra que está a la izquierda. Ajá. Ah, claro, porque la otra ya se había atravesado. Claro, claro. Entonces, aquí hay una tercera patrulla, la camioneta, la troca, esta patrulla y la otra que se estacionó. Y la de atrás. Y la de atrás, que ahorita la van a ver. Porque en ese, ojo, están en una revisión de rutina, pero todos los que están adentro del carro son sospechosos. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, más o menos. Pues el señor Leonel trae la cámara y abrió la puerta como si nada y nadie le dijo nada. O sea, es que es una combinación de incongruencias, ¿no? Claro. Sí, o sea. Él pudo haber sido una persona agresiva, si es que están sospechando de algo. O tuvo, pudo haber traído algo, pudo haber traído un arma con la que, vamos a decir, se cometió un delito, o pudo haber traído alguna sustancia. Entonces, pum, se baja y se va. ¿No? Se baja Leonel a grabar y nadie le dice nada. Ya para ese momento estamos muertos de... Era como risa de nervios, ¿no? Un poco. No sé. O sea, era como un absurdo. Sí, no sé. O sea, estaba muy raro porque aparte, pues, no nos daba, no nos terminaba de dar miedo o algo así porque, pues, era, no habíamos hecho nada. Estaba todo grabado. Los lulos del día. Estaba los lulos del día. Había fans que también estaban grabando. Ajá, claro, claro, claro. Por segunda vez se nos cierran en sentido contrario para que no nos venimos a la fuga, ¿no? Entonces, ¿cuántas van ya? ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Y ahí yo sí me saqué un poquito de onda, ¿no? No es como que, ay, qué miedo, pero sí es así. O sea, a mí sí me impresiona, pues. La pistola. La pistola. Sí. Se baja con la metrallita. Ya se la quitaron con la metrallita en la mano, güey, ¿no? Ya paran el tráfico y ahí viene el sentido contrario. Y ahí viene esta oficial que era bastante buena onda. Ya llegaron sus compañeros. Se supondría que dijeron, no, pues, todo bien. Pero llegan todos preparados para los desmadres, güey, ¿no? Y ya, cuando me vio, cuando vio la cámara, ya, ya sueltó el arma, ya sueltó la pistola. Y ahí llega otra. Llega otra camioneta con más elementos. Ya ha llegado. Mira. Llego ahí. Llego. Escorpión Dorado, Dios del Universo. ¿Ve? ¡A la vez, güey! Este yo creo que era el copiloto, ¿no? Yo creo que sí. Más este, cuatro personas. Y aquí viene moto con dos oficiales más. Ah, no, estos vienen a pie todavía. Todavía no llegan los de las motos. No, no, y esos traían armas más pesadas. Vienen agitados. O sea, quizá que, quizá que orden dieron. Qué pitazo, de qué clave hicieron. De que, no mames, ya valió madre, vénganse todos, güey. Yo creo que más allá de la situación, debe haber un número. 49, no mames. Y, güey, cuando han dicho ese número, son así, pinche emergencia muy cabrona y se han armado los balas, no sé. Entonces, yo creo que llegaron y así. ¿Qué pedo, no? O sea, como... Yo creo que hasta ellos estaban sacados de onda, ¿no? Así como que... O sea, la culpa son de los primeros. Ajá, ajá, exacto. Porque yo creo que los demás llegaron y como que nos veían. Y yo creo que en una de esas pensaron que nos hicieron algo a nosotros. En una de esas. ¿Me explico? O sea, como de... Ok, ellos están aquí, pero... ¿Qué les pasó, chavos? Y los malos, ¿dónde están, no? A huevo, güey. ¿Qué está pasando, güey? Sí, está bien así. Exactamente, gracias. Eso. A huevo. Dijeron, no mames, van circulando con máscaras. Vamos un chingo de patrullas. No importa. No sé cómo me va a escuchar y cómo se vaya a tomar esto, pero qué miedo no haber sido nosotros. Si le hubiera pasado esto a alguien más. Porque seguramente le ha pasado esto a una persona que no tiene ni redes sociales, ni tiene fans, ni tiene cámaras, ni tiene humor, ni tiene... ¿No? O sea, imagínate un güey así, güey, no mames, no hice nada. Yo he estado... He platicado anecdotarios, como el de la marina. Así es. La marina, sí, se podría decir la marina armada de México estuvo a punto de hacerme daño. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que esa vez llegó mi hermano. Yo iba solo, iba a ver a mi novia o a mi esposa. Y yo estaba solo contra varios marines. Bueno, varios marinos con... Es que ya viajas mucho a Estados Unidos y ya son marines. Varios marinos con armas largas y amenazándome y demás. Yo así súper mal viajado. Y ya como que se cansó el fan, dijo, ya dame una foto, ¿no? Y pues no estábamos detenidos, no estábamos nada. Pues, básale, brother, ¿no? Y ya empezó a tomar fotos. Ahí está así la misma, 12 policías. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. El que estaba atrás también. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí hay 11 policías nada más en nuestra esquina, más los que están postrados en las otras. ¿Y los que estaban en las unidades? En las patrullas. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la camioneta. Ajá. Y la que tenemos atrás de nosotros. Sí, están otras policías. Otro acá. Le preguntamos, ¿por qué nos detuvieron? Una revisión preventiva. Oye, pero unos nos han dicho, ¿por qué nos detuvieron? ¿Por qué nos detuvieron nada más para saber? Porque está el alto, güey, por eso nos pararon. Ah, revisión preventiva. Revisión de... Sí, yo creo que... Es como Minority Report, cabrón. ¡Séplica! A lo mejor íbamos a cometer un delito y ellos llegaron a... No, pero aparte, como que deben de ser esas frases y esos términos que están en medio de todo y que con eso se sacan todos los problemas, ¿no? Así como cuando a nosotros nos preguntan algo y... Ah, no, pues tal cosa, ¿no? O sea, ¿cuánto ganan? No, pues que depende también del Utah. ¿Me explico? ¿Por qué los detuvimos? No sé, pero llámale otra. No es indiscusión, ¿por qué nos detuvieron? Dame más datos. Pues no más. Y ahí llegan las motos. Dos motos. Tres. Tres motos. Tres policías motos, dijiste. Son las revisiones de rutina aquí en la Ciudad de México. Si ustedes dicen, no mames, allá en México es inseguro. Pero no mames, aquí te revisan 12 policías en 6 patrullas. Pues así las cosas, Joaquín. No, 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 pero es que... Ya perdí la cuenta. No, sí, o sea, fueron como 8 o así. Tres motocicletas, dos camionetas, como 6 patrullas. Sí. Y multiplica eso, 6, 9, 11 por 2, por lo menos, porque siempre van en pareja, por lo menos. O sea, 22 más los que venían así como en extra y llegaron a pie. Sí. O sea, como unos en promedio 30. O sea, está chistoso, es incongruente, es, no sé, irónico. Todas las palabras caben en este video, pero sobre todo preocupante, no sé, está bien raro, bien feo, güey, bien feo. Todo esto pasó, pero no pasó nada. Exacto. O sea, es muy extraño cómo se desarrollaron las cosas. Leo se bajó, como dices. Nunca nos revisaron la camioneta, la revisión de rutina, ¿dónde estuvo? Sí, obviamente es sospechoso de algo, ¿no? Pues a lo mejor tienes tu licencia. Porque no me pidieron tarjeta de circulación, puede haber sido robada la camioneta. Pudimos haber traído armas, lo que quieras. Pero ellos hacen una revisión de rutina en la que no revisan nada. Solamente labraron a un chingo de gente para hacer bola. Claro, deben de haber muchos policías que hacen su trabajo y debe de haber llamados a los que sí van a tiempo y todo. Pero pues sabemos que vivimos en una ciudad muy, muy castigada por el delito. Entonces sorprende este tipo de cosas. Si nadie se hubiera acercado, yo creo que sí hubieran revisado. Pero como estaban grabando todos y estaban grabando a nosotros y así, sabían que no podían abrir, no podían revisarnos de rutina. Porque no existía nada de eso. O sea, y tampoco ellos están, según yo, facultados para hacer eso. Oficial, y a todo esto ya podemos circular o sigue la revisión. Nunca nadie nos detuvo. Nosotros nos orillamos solitos. No sé si te diste cuenta, se puso una patrulla enfrente de nosotros en sentido contrario. Y ahí están las caras de los policías y las patrullas. O sea, vuelvo a lo mismo. Es una ironía completa todo este video y toda esta situación porque no pasó nada. Pues bueno, aquí un ejemplo de las cosas que a veces suceden y que no tienen un poco de comunicación. Y que, como lo dijo mi carnal al principio, seguramente como este tipo de cosas pasan a diario. Y lamentablemente, pues cuando sí se debe tener este nivel de movilidad y de apoyo para gente que sí está cometiendo ilícitos o que está poniendo en riesgo al resto de la ciudad, pues no sucede, ¿no? Muchas gracias a todos los fans ahí también que estuvieron haciendo bola porque yo creo que también eso ayudó a que... No creo que nos pasara nada, pero sí en dado caso, yo creo que eso ayudó a que pasara menos, ¿no? Muchas gracias, hermano. No, gracias a ti, gracias a ti por hacer el video, a Leo también acá, a toda la producción de Scorpión Dorado Productions. Y, este, ¿puedo dar un comercial? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. Ah, ok, ok, ok. Oigan, este... ¡Ay, Dios mío! No, voy a estar en vivo a partir de las 5 o 6 de la tarde con Juanito en Nonolive. Acá abajo, pues yo les voy a dejar el link. Platicando su versión de los hechos y cómo quedó traumatizado, ¿cierto? Claro, y también platicando de otras cosas porque tampoco vale la pena tanto estar tanto tiempo en eso, ¿no? Pero bueno, hicimos este video para que se enteraran como de nuestra perspectiva fuera de personaje y fuera del desmadre. Así es. Si quieren ver el video completo, que está bastante divertido con todo lo que sucedió antes y después de eso, y obviamente durante, con todas las imágenes más allá de tenerlas aquí en esta pantalla, por favor vayan al canal de ese canal que está revolucionando las redes sociales. Se llaman Gabor Ever, ¿no? Ajá. Ahí están sus redes sociales y si no lo conocían, o sea, es Gabor Ever, pero se llama Gabor Ever Tomorro, pero ya no es Gabor Ever Tomorro más que en las redes sociales. Ajá, más. Y... Por aquí, Gabor Ever Tomorro. Y yo, ya lo saben. Gracias por darle play, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias por ver el video!